Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso Tenemos el mismo buzo y estamos comiendo la misma comida Somos hermanos Somos hermanos, ¿eh? Ahí está la piti, volvió la piti cazadora ¿Dónde está la palomita? Ah, pero mirá cuántas palomitas que hay allá ¿No hay cuántas hay? Una, dos, tres, cinco, el bajota Piti dale, piti dale Me encanta, me encanta Ay, que está cara la carne, piti, que se fue todo al carajo No, me sorprende el instinto cazador de los perros, boludo La corrida del dólar Igual cuando se ponen así, generalmente los perros de casa, esos perros no pueden agarrarlo Lo que hacen es señalarle a su dueño dónde está la presa Piti dale, vamos a esconder palomita Vamos, piti, dale, piti Dale, piti, vamos, dale Dale, se te fue una, dale Se te va la otra, dale, piti Se van todas Piti Piti, no agarrás nada, nunca Subiste al árbol ¿Dónde están? Mirá, ahí están, te están haciendo, te están gozando las palomitas Te están gozando las palomitas Mirá, 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 mirá Ay, piti, de vuelta por esta zona No, no La diabetes, abuela Pasa mucho tiempo en TikTok Bueno, ahí se lo mandábamos, gracias Oh, despacito Se va a sortear el chancho Vos sos loco, te pateó una vispa, culeado Que venís con besos en los labios Que venís con el amor de mi vida Si ayer me has conocido por el Facebook Que te conteste o que te responda No quiere decir que tenga que aguantar tu babosada Y tus pelotudes de la pita Vamos a sortear Guau, mirá la pinta que tiene esto, guau Imagínate como te iba a culiar, culiar ¿Cuál? Cuando vas a... Jajajaja Miren lo que me encontré Tipo, en el tacho de basura de enfrente de mi casa Eh Es un hiperongo Es un hiperongo o un hiperporongo Escorte, es un rehongo, boludo Me parece maravilloso Amigo, me gusta la gente que cirujea cosas en la calle Lo tengo que decir La verdad que todos me tienen harto Vos, vos, todos en la casa me tienen harto Menos vos, abuela, está todo peor Y cómo cuida tu perro la casa Es un guardián silencioso Un vigilante protector ¿Qué tipaz? Un caballero de la noche Estoy loco Estoy loco Comiendo acá Un tanguchito en la torre Eiffel Y veo que se me empiezan a caer un par de papas ¿Viste? ¿Qué se yo? Pero... Pero nada ¡Es bastante rico! ¡Garrada, está guacho! Hola, buenas noches Una consulta Quería reservar para ir con mi marido para el día de los enamorados No, no tenemos mesa Ah, ¿y qué comen en el piso si no tienen mesa? Sí, en el piso Y se nota por lo linchero que son ustedes Lo lindo sería que vengas y me lo digas acá O que venga tu esposo Si lo recontra, recagua trompada Ah, y a mí que me... Y pues yo te estoy hablando No te está hablando mi esposo Tomá la pastillita Tomá la pastillita Tomá la pastillita ¿Viste la que tenés ahí? La que te dio el médico ¿Por qué no agarrás con un vasito de agua y la tomás? A las doce, esposo Tomá doble Tomá doble de lo que te mandó el médico Tomá doble No tomes lo que te dio el médico Porque se te está atendiendo mal el médico Loca de mierda Hola ¿Qué tal? Buenas noches Recién llamó mi mujer, ¿puede ser? Que le dijeron algo de psiquiátrica Sí, me estuve contando a tu mujer ¿Ah, sí? ¿Y vos te metiste con la medicación de ella, puede ser? Mirá, me dijo que... Quería reservar una mesa para comer por el Día de los Enamorados Y le dije que mesas no tenemos Porque no tenemos mesas Y me dijo ¿Qué comen en el piso, sucios de mierda? ¿Pero cuál sería la realidad? ¿No tienen mesas? Entonces, ¿dónde comen? Explíquemelo bien a mí Yo sin insultar ni nada ¿Y yo por qué te tengo que explicar a vos? Porque sos un viejo viagrero Y fue el hijo de... Que me tenés que dar explicaciones Para eso estás trabajando Para dar explicaciones Por eso uno paga Para que le den explicaciones Viejo viagrero No, te las voy a dar Si querés vení ahora Y yo te las doy acá personalmente Pero voy directo Voy directo Dale, te espero A ver cómo te llamás Dale Decime tu nombre No, no te voy a dar Y le voy a pegar a cualquier Cuando venga a Teped Cuando venga a Teped Pero me voy a dar cuenta Por la cara de boludo Me voy a dar cuenta Por la cara de boludo Dale, vení que te espero Anda a dormir Dale, amigazo Sí, sí, ahí voy Dale, vení que te espero Viejo viagrero Monotributista Qué buena pareja de pelotudos Pareja de pelotudos Pobre chavo Quería hablar con el encargado Para pedir disculpas Por mi mamá Y por mi papá Porque ellos están medicados Tienen problemas Y parece que se le agarraron con usted Bastante pelotudo Tienes razón Tienen razón mis padres Son los terribles pelotudos El encargado tenía miedo Porque vos te ibas a venir Entonces se fue Sí, fue corriendo Ah, me estás llamando Karina Tené cuidado donde estás Porque si estabas por el puente de la boca Te van a romper el culo Iba a ir mi vieja Mi viejo y yo Sí, se fue Todas, todas Por eso se fue Qué pizzería Están todos locos ahí Y uno después pide una pizza ahí Uno pide una pizza ahí Con esas manos Conozco la voz Sos el mismo de la otra vez Créeme Seamos amigos Ya sé, yo te conocí la voz Te voy a ir a pasar a saludar Dale, pasa cuando quieras Te quiero Tranqui, el señor lo amo Capeme, ¿dónde vive? Lleno de carpincho El paraíso Un litro de leche Con un litro de leche Lo volvé a hacer No tengo leche Ándate Cierra mi casa No tengo leche No, 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 no Mirá ¿Cuánto gastaste ahí? Dos mil pesos Madre Le estás fanando cosa a la vieja No, acá hay algo No, no, no hay más nada No La viejo Yo la dejo que me venga a robar a mi casa Qué hijo de puta Acá hay algo La leche abierta que tenés La leche abierta La leche abierta que tenés Es un montón El ingeniero igual hacía lo mismo Iba a lo de los padres Le robaba los aderezos No tenés leche No, no No Basta la boca Basta Cinco mil pesos Ya me gastas Pensé que quería mimos Y me vino a mear la cara ¿Eh? No 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 ¿Qué hacés? Flaca, ¿qué hacés? ¿Cómo no te das cuenta? Pará, pará, pará Cinco mil pesos ya me gastas Pensé Amigo, cuando el gato te da la espalda Chau Que quería mimos Y me vino No, mi reina No se sacle más ese olor No me vino a mear la cara No sale más el olor a mi gato Una envidia el gato Paren un poco, boludo No No Ay, a mí Tan linda y tan meada Bien Me llama, me llama Y no sé qué hacer Llama, me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama, me llama Y no sé qué hacer Llama, me llama Y si volveré El no poder entender No sé es lo que no logro entender ¿Cómo voy a... Dígame Y ya es lo que quieras